Un poco de agua, un poco de lava, un poco de petróleo. Un poco de agua, un poco de agua. Un poco de agua, un poco de agua. Un poco de agua, un poco de agua. 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 Bueno, el El mod este de Quarris Espérate Mira Quarris plus El Quarris plus de Forge Yo es por lo que me gusta más, Forge Tiene todo esto Empiezas por el Quarris plus Luego tienes todo esto Tienes no sé cuál Y terminas con el Chunk Destroyer Ah, bueno Y terminas con el Quarris plus ¿Me explicas un poco? Es que nunca lo usé Y necesito Vale, te explico ¿Tú tienes algún mod de combustibles? En plan Algo que genere Forge Energy Bueno, claro Es que no es Forge Energy en tu caso ¿Tú qué energía ¿Qué energía se usaría allí? O sea, en Forge se usa El Forge Energy Que es como Lo más general Nada Pues tienes que tener uno Por cojones Ya está Fin Si quieres Algo que use energía Tienes que tener un mod de energía Por cojones Energía solar Energía nuclear Energía de cualquier tipo Pero Energía Si tienes un mod Que convierta Que convierta Lava O carbón En energía Si sirve Por eso te digo Tienes que tener un mod Si o si De energía A mi son los que más me gustan Porque al final Te organizas Para Para ir mejorando Poco a poco Tu sistema energético Yo empecé con carbón Luego pasé a la lava Luego pasé a A Energía nuclear Y por ahora me he quedado ahí Por ahora Claro O sea Para que esto funcione Necesita Si o si El Vale Vale A ver Si Todo esto Esto es lo que ha recolectado Esto es lo que tiene en su interior Recolectado Todo esto es lo que tiene en su interior Claro, o sea Mira, te explico Esta Este mod, que es el chun El de las quarries Que eso lo tengo más que maxeado ya Luego Tengo el refineret Estoraje, que es básicamente que Todo se mueve a A ordenadores Con el power tengo el reactor Que da energía A todo esto Y vas moviéndote así Poco a poco, ¿sabes? Luego tienes El hostile neural network Que con esto, por ejemplo Pues mira Técnicamente Haciendo esto estoy matando Todo el rato Dragones Haciendo esto estoy matando Todo el rato Withers Haciendo esto estoy matando Todo el rato Blaze Haciendo esto estoy matando Todo el rato Esqueleto de Wither Haciendo esto estoy matando Todo el rato Slime O sea Te Te No, no deja de ser Tu estilo de juego En verdad Pero Modificado a lo mío Porque para conseguir esto Yo he tardado La vida La vida ¿Vale? Vale De hecho Esto me lo voy a llevar A Me lo voy a llevar A A La zona de Tarracota Bien Tarracota Bien Chaling vale un segundo un segundo vale Es que estamos en las mismas No uso fabric No lo sé Yo miraría en Youtube No te voy a engañar Estarán aquí todo este tiempo Estarán aquí Estarán aquí Estarán aquí Estarán aquí O sea, yo te diría que mirases en Youtube Mods energéticos de fabric Porque yo Todos los que te digan Lo único que vas a tener tú Es un port Y vas a tener menos cosas Y a lo mejor funcionan mal Porque yo todos los mods Son de Por gener Todos Todos Mira a ver Si hay alguno Que sea Cual generator Entonces Tienes O sea Tienes 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!